No, 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 no. Parecía que ya habíamos acabado, pero ya hemos llegado, ¿no? No tendría. Wow. Después de haber subido todo esto, pues parece que no. ¡Hostia puta! ¿Me toca subir como rata otra vez? Sube como rata. ¡Ay, qué sorpresa! Estoy muy alto. Sí. ¿Vas? Sí, se estoy grabando. O sea, tienes que aguantar hasta el final. ¿No puedo buscar aquí y regresar? Para arriba. Estoy demasiado, tío. Yo ya ni siquiera miro a dónde camino. Yo ya miro el suelo. Son unos galtas para mí. Venga, que llegamos. Estoy pendiente, estoy pagando. ¿Qué es ese final ya? ¿Adelanto? Todavía no acabo. Adelanta tú. No puedes más y listo. ¡Wow! Dime que ha llegado. Perdón. ¿Tienes? ¡Vamos! Sí, ¿vale?